¡Ajúmele, Castillo! Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Con tus verdes palmeras eres playera Y eres bonita, con tu alma provinciana eres sultana De costa chica, con tus verdes palmeras eres playera Y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Pasando Tlacamama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flecha tira cupido Pasando Tlacamama, una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa, verás que flecha tira cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Copinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena, pala morena, que estoy amando Con Pinotepa, no soy coplero y me voy cantando Ahí dejo mi chilena, pala morena, que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Yo seguiré cantando, viva la costa con Pinotepa Ante noche fui a tu casa, tres golpes de mi alcanzao Tú no sirves para amores, tienes el suelo pesado Ay, Santunga, Santunga, mamá de Dios Santunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón A orillas del mapa, me estaba vallando ayer Pasaste por las orillas y no me quisiste ver Ay, Santunga, Santunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón Estaban dos tortolitas, arullándose el suyo Por más de ellas que te hice, te hiciste desentendido Ay, Santunga, Santunga, mamá de Dios Santunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, Santunga, mamá de Dios Y a sonar de los tambores, esa negra se amaña Y a sonar de la calle, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza de cumbia Esa negra sana muy en esa bamba Con su follera color, por eso le digo Y le grita a gozo y en esa bamba Con su follera color Ay, famosa monguera, se le grita soledad Con su follera color Ey, ey, pa'cá, se le grita en mi corazón Con su follera color No me negué, voy de mara ni pibes pa'cá Con su follera color Y a sonar de la calle, va brindando sus amores Y a sonar de la calle, va brindando sus amores Porque con su movimiento, la estiración ella me da Era color de la calle, va brindando sus amores Y a sonar de la calle, va brindando sus amores Y a sonar de la calle, va brindando sus amores Y a sonar de la calle, va brindando sus amores